Estamos LASVIDE y estamos aquí con Iñaki, más tarde, y eso, y vamos a presentar la movida esta de Europa huele a tuya, ¿sabes? CREA, 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 A SU HOMBER CREA, 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 A SU NACHIN CREA, 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 CREA El más diez de tus rehenes, en tu santa miseria yo me acudo En mi corte seré raro hay más que polvo En tu manda y mi honra en el barrio es todo Ahora tú quieres, yo en mi interior, ahora cámelo todo Por eso no me abres, no quiero saber quién soy Por eso no me abres, no quiero saber quién soy Soy, soy, alzame la siluación Soy, soy, alzame la siluación Soy, soy, remafia la religión Coatela, pego, soy 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 Lo siento dentro, ojos abiertos, ata mi cuerpo, ajá Sigue mis restos, leen los muertos, libros ardiendo, ajá Observan tus movimientos mientras pintan la línea que señala un camino al que llaman correcto Locos por el día a día y la abundancia, el dinero y su fragancia es absoluta presencia Escarbando en mis adentros, me ponen en el centro, por no ser alguien cuerdo a su voz de tierra Por no seguir ejemplos, manejalo de dentro, pasean por mi templo y lo hacen tierra Y lo hacen tierra Y lo hacen tierra Y lo hacen tierra En mi corte cerebrano hay más que polvo En tu manta y lloran mis manos todos Ahora tú tienes eso en mi interior Por eso no me hablas Por eso no me hablas No quiero saber quién soy Por eso no me hablas No quiero saber quién soy Son, son Alternativa, son Son, son Santa que ser prisión Son, son Menos de religión Son, son Yo te la pego Son No Acordi Yo te la pego ¡Suscríbete al canal! Y el saber que ha llegado allá, que eso es jodido, ¿eh? Enmovidas de estas, y las fotitos y así, que espero que saque este, pero bueno, es que haré casco. La verdad que no he hecho nunca esas cosas así, ¿eh? Me he sentido raro, la verdad. Tengo una patata aquí, y ahora me va a salir, ¿eh?